Música Luego de que Adamari López ha estado en el ojo del huracán, desde que decidió mostrar al público su radical cambio físico, al estar constantemente bajando de peso en los últimos años, negando rotundamente haberse sometido a una cirugía estética para lograrlo. Ahora revelan que la actriz sí se practicó una cirugía para lucir esas espectaculares curvas. Fue por medio del programa Chismes No Like que se dio a conocer el nombre de la cirugía a la que Adamari López se sometió. Anteriormente, la actriz había comentado que bajó de peso tras una estricta dieta y ejercicio. Sin embargo, hoy se sabe que fue producto de una cirugía hecha por un médico dominicano. De hecho, el cirujano dio detalles del procedimiento estético reductor para la más reciente emisión del programa. Al parecer, se trata de una operación de manga gástrica para bajar esos kilos de más y lucir una espectacular figura. La emisión afirmó que fue Abel Bello, un reconocido cirujano dominicano radicado en Miami, quien le practicó a la actriz de Amigas y Rivales la manga gástrica por endoscopía. Cabe mencionar que anteriormente Adamari López dejó de lado la versión de que su figura era a base de algún procedimiento estético, afirmando que sus resultados fueron a base de ejercicios y una dieta balanceada. La actriz suele compartir por medio de sus redes sociales su avance, logrando bajar hasta alrededor de 15 kilos. La actriz suele compartir por medio de sus redes sociales, logrando bajar hasta alrededor de 15 kilos.